Espera la puerta en un carro. ¿Cómo? ¿Dos o tres horas? Sé cuatro, amor. Está bien, está bien. No importa, querido. Se nos quedó el carro, un Citroën. Sí, sí, aquí me quedo. ¿A dónde voy a ir? Cuatro a diez minutos. ¿Con qué? Gracias. Aquí me quedo. ¿Con quién tú hablabas, María? Altar, sí, amor. Escúchame. ¿Por qué no dejas el carro? Y mañana pides la grúa después del entierro. Tú estás así. Yo no voy a dejar de cargar aquí toda la noche. Pero si igual lo ibas a dejar toda la noche, si el velorio duraba toda la noche. No es lo mismo. Vamos a casa, dejadnos ir. Mi amor, ¿qué? Bájense. Bájense. No hay para allá que está el mercado. ¿Qué importa dónde está el mercado? ¿Qué te pasa? El salón, la funeraria, apagaron las luces. Sí, mi amor, lo arreglaste. Yo no voy a dejar de cargar aquí para que me lo desmantelen. Ah, porque si estás tú dentro del carro, no te lo desmantelan. Te secuestran y te matan, arreglan. Por favor. Yo no me muevo, madre. No me muevo. Todo ese silencio. Mi mamá nunca me dijo. Nunca brotó de sus labios un ¿cómo estás? Dame la licencia, Eugenio. Y yo, masoquista o idiota o no sé qué, seguía llamándola una y otra vez para comprobar lo mismo. Hola, mamá. Me quedo con ella hasta que esté arreglado. Mamá, son casi la una de la mañana. Me la vertuvo ocho meses. Acabo de salir del velorio de mi suegro, mamá. Lo impresionante era que papá sabía. No sé, mamá. Además, tengo fiebre. Sí, él sabía. Tengo fiebre, le dije. Eso hace treinta y dos años. Pero ella no me escuchó. Y a Juan no le dijo nada. Ella cuelga antes, siempre. Absolutamente nada. Desde que tengo memoria. Siempre fue ella, ella, ella. Por eso yo distancia. Porque mi mamá inunda las almas. Las atrapa, las absorbe, las traga. Desde chiquita, desde hace treinta o cuarenta. Mi mamá de aquí no pasa. No pasa. Está bien, está bien. Nos quedamos. Por eso yo me cierro. Todo el mundo supone. Cierro mi boca. Que Juan sufre porque Juan no tiene. Cierro mi corazón. Una fábrica constituida. Cierro mi corazón. Es artista, es músico, está en las nubes. Y mientras Eugenio esté arreglado. Estoy descompuesta. ¿Qué más quieres de mí? Yo quiero que tú me digas que no te ha contado con otro hombre. ¡Me toques! ¡No estás enferma! Déjame sola, Eugenio. Necesito saber. ¡Quiero estar sola! Necesito saber. Déjame sola, sal. ¡No me toques! ¡No me toques! Nadie te toca, Malena. A ti nadie puede. Me siento mal. Desde ayer estás en eso. Me duele la barriga. No has comido nada. Me duele el útero. Me duele las piernas. No es verdad, Malena. Nadie te toca. Nadie puede. Porque tú vomitas a la gente. Porque no me miras. Porque no me ves. Porque soy un vidrio transparente. Me voy de esta casa. Es lo que siempre haces. Siente, dejarme sola. Estoy acostumbrada. No te quedaste conmigo. Ni cuando paría a tus hijos. Ya vuelve con eso. Tomando champán con tu papito. ¿Y yo? Sola, maltratada, agotada. Mira, ya lo escuché. Ni un abrazo para mí. Sola, maltratada, agotada. Ya lo escuché. Mil veces. Me voy de la casa. Te dije. Vete, Eugenio. Lárgate. Me voy de la casa. ¿Y yo? Sí.